Como estamos haciendo acciones para conocer de la hipertensión arterial, para saber prevenirla, evitar sus complicaciones y evitar todas esas situaciones que afectan la calidad de vida de las personas, tenemos que saber qué hago, si se me sube, si se me baja, no la bilirubina, sino que la presión arterial y por eso que tenemos al doctor Menéndez. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Todavía estábamos peleando a quién le vamos a tomar la presión arterial. ¿Se da cuenta cómo nos agarraron así? No, hombre. Es que todo el mundo tiene miedo de que le diga a usted, es un paciente hipertenso. Tiene la presión alta. Bueno, entonces, doctor, sobre la presión arterial. Por mucho tiempo han habido diferentes dispositivos, ¿verdad? Ahora ya hay dispositivos de casa, hasta he visto unos de muñeca, que la gente los tiene, pero lo que principalmente nos debe orientar es que cada persona conozca cómo está el estado de su presión arterial. Exacto. Sí, entonces al final, independientemente de cuál es el equipo, lo importante es conocer cuál es el estado de la presión arterial. Hay gente que dice, mire, se me bajó la presión arterial, doctor, porque lo asocian a mareo y ciertamente podría tener relación. A sudoraciones. A sudoraciones, exactamente. Medio un vaguido. Muy bien, muy bien. Medio un vaguido. La presión arterial han venido siendo discutidos a lo largo de los últimos 10, 20 años por las asociaciones internacionales que son expertas en hipertensión. Entonces, en el último acuerdo, hace dos años, se acordó que hipertensión arterial es arriba de 130, la presión arterial sistólica, o la de arriba, como dice la gente, y 90, la diastólica, o la de abajo, como dice la gente. 130, 90 es el límite. Es el límite superior para decirle al paciente, usted puede tener un trastorno hipertensivo o un warning de, cuidado, ¿verdad? Su presión se está subiendo. Correcto. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, no basta con una sola toma. Tenemos que hacer dos tomas aleatorizadas en días diferentes, en un estado del paciente en reposo. Se recomienda que cuando le vayamos a tomar la presión al paciente, tenga cinco minutos de reposo, esté totalmente relajado, bajo ningún estrés, y el paciente esté sentado confortablemente, ¿verdad? Para tomar la presión en la clínica, nosotros ocupamos un esfingomanómetro tradicional, este que está acá, que es, este es de presión de aire. Algo otros colegas tienen unos que son de mercurio, ¿verdad? Que es una palita así alta y sube una cosita plateada ahí. Entonces, son como lo que nosotros ocupamos. Y algo otros colegas tienen también en su clínica, en fin, tensómetros digitales de pared, que son todavía más exactos. Para cuando la presión está baja, se dice que la presión abajo de 90, la sistólica, y 60, la diastólica, abajo de 90, 60, el paciente tiene la presión baja. Ahora bien, los síntomas. Cuando la presión se baja, el paciente tiende a sentir mareos, sensación de desmayo, visión de túnel. La gente dice, doctor, estoy viendo oscuro. Ajá, y se le va reduciendo el campo visual. Eso es visión de túnel. Puede pasarle eso cuando la presión se ha bajado mucho. Sensación de boca seca o de mucha sed cuando la presión no ha bajado mucho. O la sensación de sudoración con frialdad de las manos y de los pies. Antes de desmayarse, ¿verdad? Porque hay personas que con una baja de presión súbita puede desmayarse o puede caerse. Hay otro síntoma que es bien característico también que nosotros llamamos como ortostatismo. El paciente está sentado, el paciente está agachado y cuando se levanta se marea. Esas son bajas de presión y normalmente son por falta de líquido en el cuerpo. Puede ser pacientes deshidratados, las mujeres que tienen una menstruación muy abundante y sangran mucho pueden presentar estos síntomas y son síntomas de que la presión está bajando. Cuando la presión sube, arriba de 130 a 90, normalmente no da síntomas. La presión nosotros la conocemos como el asesino silencioso. Por todas las complicaciones que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Infartos al corazón y todas las complicaciones que da. Pero ahora bien, da síntomas cuando la presión está muy alta, síntomas agudos. ¿Y qué es lo que la gente refiere? Doctor, me duele la cabeza. ¿Y a dónde le duele la cabeza? ¿Me duele al frente o me duele a los lados? ¿Cómo es el dolor de cabeza? Pulsa, doctor. Pulsa y siento como que le están pegando a un tambor a veces. Hasta siento las palpitaciones. Siento la palpitación en la cabeza. ¿Qué es otra cosa que puede tener la persona con la presión arterial alta? O sea, doctor, veo lucitas. Los pacientes ven destellos de luz que caen o destellos de luz que suben. O pueden ver oscuro también. Esos nosotros llamamos fosfenos, que son los destellos de luz. Y el último que también puede presentar, antes también de desmayarse, es el zumbido de oído. Doctor, me suman los oídos, me duele la cabeza, me pulsa. Probablemente tenga la presión alta. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Tomar la presión. Usted puede hacerlo en su casa, sí puede hacerlo en su casa, si usted cuenta con el equipo. Si no, acudir a la unidad de salud más cercana o al médico más cercano. Lo ideal es visitar al profesional que lo tenga a la mano para que sea esta persona quien dé un diagnóstico. Ahora, como comentabas, los dispositivos para tomarse la presión. Ahora está muy de moda tener de estos en la casa. Es un tensiómetro digital de baterías y hay otros que son de corriente. Ahora, casi la mayoría de pacientes que yo tengo en mi clínica tienen su aparatito en su casa y llegan con la lista. Doctor, mire, así me está saliendo la presión. Es lo más adecuado, ¿verdad? Ahora bien, cuando tenemos estos síntomas, dolor de cabeza, que pulsa o sentimos que vamos a desmayar, se puede tomar la presión. ¿Cómo se va a tomar la presión? Bueno, el paciente con este tensiómetro, que es el ideal para el paciente, tiene que estar sentado, erguido. Estos aparatitos, todos traen una marca. Cuando ustedes lo van a colocar, independientemente de la marca, de la marca del aparato, cerca de la manguerita, siempre tienen una marca. Esta cosita. Es un puntito o es una rayita. ¿Para qué sirve eso? Eso tiene que quedar pegado al brazo por el lado de adentro. Hay gente que las pone aquí, que las pone aquí. No. Esta marquita... La marca tiene que quedar aquí del lado de adentro. ¿Por qué? Porque aquí está el sensor del aparato y la arteria pasa por aquí. Entonces, tiene que censar el pulso de la arteria. Es muy importante eso porque mucha gente me dice, mire, doctor, me da presiones bien altas, doctor, me da presiones bien bajas y están usando mal el aparato. Y como el siguiente tema tiene que ver con algunos alimentos que suben la presión arterial, quedémonos tomando la presión. Pues, doctor, ya que nadie vino, no se levante porque sigue nuestro siguiente tema, pero tómeme la presión. Ok. ¡Gracias!